¿Qué ha sido para ti el mejor entrenador que has tenido? Muñiz ¿Cuántas horas de entrenamiento tenías en el Málaga? ¿Cuántas horas? Sí, diarias, cuando entrenabas Normalmente horarios diarios desde que empieza y termina Una hora y cuarenta, una hora y cincuenta Dependiendo del día Hay días que está más para la parte física Otros días la parte tática Hay días de recuperación Pero normalmente entiendo Dentro que tú entras y salas, dos horas y media Yo deseo lo mejor a todos Que vaya todo bien Que todos puedan lograr sus objetivos, sus sueños Y nada Como dije antes Es un camino bastante duro Pero cuando lo logra Te verás satisfeito Y te vas sentir un prazer, un éxito enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!